Hola chicos, muy buenas, han pasado igual dos o tres días desde el último video, pero yo sigo estando en la cocina con la misma taza de café y bueno, aquí estoy yo para contaros algo ligado al tema anterior. El tema anterior fue los colores. ¿Qué son los colores y de qué se forman? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la temperatura. La temperatura de los colores y la temperatura de la luz. Alguien me recordó hace poco en un comentario que no tengo ningún video en YouTube sobre temperatura. Entonces vamos a hablar de esto. En el video anterior también os mencioné que después de la exposición y el enfoque, en lo que más me fijo yo en una foto es la temperatura de los colores o el balance de blancos. También algunos critican esta frase, este término y dicen que es más correcto decir equilibrio de blancos. Me da igual. Yo lo que quiero es que me entendáis. Si lo demás es equilibrio de blancos, balance de blancos o pim pam pum, pues me da igual. Lo importante es que me entendáis. ¿Qué es el balance de blancos? ¿Y qué es la temperatura de color? Son dos temas, pero es lo mismo. La temperatura de color se mide en grados Kelvin, me parece que se llamaba. Y bueno, consiste en lo siguiente. Cada tipo de luz tiene una cierta temperatura. Lo que significa que, si habéis visto el video anterior, me vas a entender mejor ahora. Lo que significa que si tú coges es algo de color blanco. No sé, no tengo nada de color blanco aquí. Sí que tengo. Un plato. Este plato es de color blanco. Totalmente blanco. En un principio, claro. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, dependiendo de la luz, este plato puede ser más amarillo o más azul o perfectamente blanco. Con nuestros ojos humanos no lo detectamos porque estamos acostumbrados a tener diferentes luces y no pensamos en balance de blancos, equilibrio de blancos, temperatura de color. No pensamos en esto porque somos humanos y estamos acostumbrados a ver las cosas de distintas maneras, pero no detectamos el cambio. ¿Qué pasa? Aquí tengo cuatro bombillas. No son de las más típicas, son de bajo consumo, pero aún así, la luz que emiten es una luz cálida. O sea, que la temperatura es más alta. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que todos los colores que reflejan la luz de estas bombillas van a ser un poco más cálidos de lo que son en realidad. En el video anterior vimos que en realidad no son nada porque no existen los colores. Pero, si este plato es blanco, si lo hemos fabricado de color blanco, debería de ser blanco. No sé cómo lo veis exactamente en la pantalla, pero es muy probable que lo veáis un poquito azul, perdón, un poquito amarillo. Y si no podéis detectar la diferencia, podéis hacer una cosa. Tapad con las manos la parte de la pantalla alrededor del plato, de manera que vuestro ojo pueda ver solo el plato. Podéis notar que es un poco amarillo. O sea, es blanco, sí, sabemos que es blanco, pero es un pelín amarillo. En realidad es mucho más amarillo ahora mismo. Lo que pasa es que la cámara compensa casi a la perfección el cambio de la temperatura de la luz. Por lo cual, si estamos aquí reflejando esta luz, la cámara nos va a representar este plato como blanco, casi. Si salimos fuera, también. Pero, esto es porque la cámara está constantemente modificando la temperatura de la luz. ¿Qué pasaría si la cámara no modificase nada? Vamos a hacer un experimento. Os voy a mostrar varias fotos seguidas. De la misma cosa con temperaturas de luz adecuadas de día en un sitio donde hay sol. Luego tenemos la misma foto, pero con temperatura puesta en la cámara para foto de día, pero en sombra. Luego tenemos una foto con ajuste para luz de bombillas de casa, que es más cálida. ¿Os dais cuenta cómo cambian estas fotos? ¿Por qué cambian? Cambian porque le estamos diciendo a la cámara que use diferentes temperaturas cuando en realidad la temperatura sigue siendo la misma. Pero, si nuestra cámara no cambiase esto, lo que podríamos ver, y muchas veces la cámara no consigue hacerlo bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Se os ocurre algo? Bueno, os lo digo. Si estamos fuera, bajo la luz del sol, sin nubes, sin nada, todo despejado, la luz del sol, los colores que vamos a tener van a ser un poco cálidos, un poquito cálidos. Pero, si estamos en la misma luz, pero nos ponemos en sombra, anda, ya estamos con el pan recién hecho. Bueno, si vamos a sombra, o sea, sin cambiar la fuente de luz, sigue siendo el sol, pero, cambiamos la forma de luz porque es ya luz difuminada o reflejada. Cuando estamos en sombra, lo que ilumina no es ya el sol, es el reflejo de la luz solar en los edificios, en la calle y en lo que sea. Entonces, ya la temperatura es diferente, la temperatura es mucho más baja y las cosas salen un poquito más azules. Os habréis fijado, tal vez, que a veces, si hacéis una foto y en parte de la foto tenéis una parte en sombra y otra parte iluminada por el sol, vemos algo raro, que a veces incluso no lo notamos porque nuestro ojo está tan acostumbrado a ver las cosas tan mal que no se lo piensa. Pero, en realidad, vemos una cosa un poco más azul y otra un poco más amarilla. Si ponemos, por ejemplo, este plato, dos platos iguales, uno en la luz del sol y otro justo al lado, pero en sombra, vais a ver una diferencia tremenda en el color porque la cámara no va a poder compensar para los dos platos a la vez. Va a compensar entre medias, pero vais a ver la diferencia. No lo puedo hacer ahora mismo, pero lo podéis experimentar si queréis. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? ¿Y qué tiene que ver la temperatura de luz con todo esto? Bueno, para mí, como fotógrafo, una parte muy importante, o sea, mi estilo de retoque y mi estilo de fotografiar no es un estilo muy artístico, digamos, con efectos raros, sino que es un estilo con el que yo intento mostrar todo, pero lo más real posible, incluso a veces más real de lo que es. Con unos colores reales e incluso más reales de lo que son. Lo que no significa cambiados o demasiado modificados con efectos o lo que sea, sino más correctos en la foto de lo que tú lo ves con tus propios ojos. Más correctos desde el punto de vista de temperatura. ¿Cómo es esto? Pues el balance de blancos de la foto funciona de la siguiente manera. La cámara detecta un objeto blanco en la foto y lo que hace es modificar la temperatura dentro de la misma cámara de manera que el objeto más blanco que hay en la foto que aparezca realmente blanco. En este caso está bajando la temperatura porque ve el plato y ve la pared detrás mío que también es blanca y dice esto debe de ser blanco, pero lo veo amarillo, por lo cual le voy a añadir azul que prácticamente consiste en eso, el cambio de temperatura. Si es demasiado amarillo, pues quitar amarillo y añadir un poquito de azul. Y es lo que está haciendo para que este plato aparezca en tu pantalla casi como blanco. O sea, parece blanco, pero no es exactamente blanco, es muy parecido al blanco. Lo que pasa es que la cámara lo hace porque busca el objeto mejor expuesto y más claro de la foto y se ajusta automáticamente, se adapta a la temperatura de color en este mismo objeto. Tal vez sea mucha la información que os esté dando en este vídeo. Si es así, si te has perdido en algún momento, no seas tonto. Vuelve al principio y míralo otra vez. Porque te estoy explicando algo que a mí me ha costado mucho tiempo entenderlo. Porque esto no te lo explica casi nadie. Yo te lo estoy explicando en diez minutos. Todo lo que he aprendido en tanto tiempo sobre el color. Esto es lo más importante para mí. No tanto el enfoque, no tanto la exposición, que también es muy importante, pero no hace falta que sean tan, tan, tan perfectos como el color, como el balance de blancos. Y, ¿qué pasa si ahora le doy la vuelta al portátil? Fijaros en la pantalla. La pantalla tiene otro color. Y ahora, pues, bueno, es demasiado clara, pero si le bajo la luminosidad, la vais a ver de un color un poco diferente. Tal vez un poco más azul. Porque la pantalla, pues, produce una luz de una cierta manera. Y la temperatura no coincide con el resto. Pero en realidad, el blanco que ven mis ojos en la pantalla, coincide con el blanco que ven mis ojos en el plato. Bueno, coincidir no coinciden. Pero simplemente nuestro cerebro no se está dando cuenta de este detalle. Porque está engañado. Está engañado porque vivimos toda la vida viendo estas diferencias y no prestamos atención. Entonces, vamos a empezar a prestar atención en los pequeños detalles, ¿no? En la temperatura de los colores. No solo en el objetivo que tenemos en la cámara que tenemos en los megapíxeles, en la exposición, en el enfoque. Porque vamos a pensar un poco más allá de la fotografía. Realmente, todos saben que la fotografía significa pintar con luz. Y estos son los principios. Entender la luz. Este video va a ser un poco largo. Y os he explicado muchas cosas. De verdad, no sé si os podéis dar cuenta de lo importante que es lo que os estoy explicando ahora mismo. Pero sinceramente os digo que yo me he tirado mucho tiempo estudiando y buscando información para aprender esto lo que os estoy resumiendo en 10 minutos. Y esto me ha abierto los ojos a la hora de hacer fotos. Porque pienso en mucha profundidad ahora. Y luego mis fotos son mejores. La gente piensa que yo retoco las fotos muy bien. Bueno, igual sí, porque también tengo experiencia en esto. Pero yo lo que intento hacer es esto. Un balance de blancos correcto. Por lo cual, quedaros con esto. Si no habéis entendido algo, simplemente volved al principio del video y repetidlo. Que no pasa nada. Que es por eso. Por eso me esfuerzo yo para que tengáis esta información. Y quiero que la entendáis. Porque esto os garantizo que va a cambiar vuestro ojo. Vuestro ojo a la hora de hacer fotos. No me voy a alargar más. Nos vemos en el siguiente video chicos. Y hasta la próxima. Chao.